Llega tu recuerdo entorbellino Vuelve en el otoño atardecer Miro la garua y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café Que tus labios confrigan Pidieron esa vez Con la voz de un suspiro Recuerdo tu desdén De boca sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Lluví y te ofrecí El último café Recuerdo tu desdén De boca sin razón Te escucho sin que estés Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Lluví y te ofrecí El último café ¡Gracias! Gracias por ver el video.